¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por fin llega el momento de que empiece esta fase de grupos del Mundial! ¡Yo estaba realmente desesperado! ¡Turno para la selección española! ¡Que se verán las caras con Japón! Esta es la fase de grupos de la Copa del Mundo y estas dos selecciones no se van a conformar con nada que no sea la victoria. ¡Espectáculo garantizado! ¡Gracias! Van a jugar con un 4-3-3 en el que el protagonista va a ser el 9 y que va a jugar un pelín más retrasado como falso 9 muy al estilo del Barça de Guardiola, ¿se acuerdan? ¡Esta es la alineación de su rival! Los aficionados no están nada contentos con el planteamiento del técnico y les entiendo van a salir con un 5-4-1 defensivo con el que seguramente, más que irá por la victoria, buscará evitar la derrota. ¡Ya está aquí el Mundial! ¡Ruebe el primer balón del torneo! ¡Camada! ¡Camada! ¡Corta el ataque y se lleva la pelota! ¡Cabe! ¡Juega Ferran Torres! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡La pelota les dura muy poquito! ¡Uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quieras! ¡A que va a montar la contra! ¡Y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque! ¡Asencio! ¡Farrán Torres! ¡Pierde el cuero a España! ¡Marcos Llorente! ¡Sigue Pedri! ¡Y dispara! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Toma Mendaga por primera vez con este gol! ¡Gol! ¡Gol! Uno bus en toda regla Se puede apreciar claramente en la repetición Lo bien que engancha el disparo Desde la media distancia Directo a la portería rival Abre el marcador con este tanto 1-0 Se las pone el espacio Si lo mete en pata Evitó el peligro tapando el tiro Cuidado que sigue la jugada Jordi Alba Ese pase al hueco puede hacer daño Y se le fue Bien probado, chaval ¡Ole, ole, ole! ¡Vaya regate! ¡De otra galaxia! Se acerca peligrosamente Menos mal que la ha cortado Tendremos a que de banda ¡Toma! Propiedad a la pelota de Escamada ¡Posesión de bola para el equipo rival! ¡Farrán Torres! ¡Recibe Gaby! ¡Les pega hacia puerta! ¡Dolpea en la cadera! Final de los primeros 45 minutos En el Lusaili Estadio ¡Viva! Comienza la segunda parte Del primer encuentro Del Mundial ¡Qué bien la están moviendo! ¡Qué espectáculo! Se va del rival ¡Madre mía! Eso no lo da ni Paco González Tiene pase con sus compañeros ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiene el empate! ¡Qué paradón de Unésimo! Juega Ferran Torres Bien recuperado el cuero Paco, no te despises Ahora que puede llegar el contraataque ¡Madre mía! ¡Qué velocidad en el contraataque ¿Le hicieron todo bien? Menos el disparo Fallaron donde más importa, Manolo Y eso se acaba apagando ¡Gaby! ¡Marcos Llorente! Aquí la tiene El portero estuvo genial Muy buena parada ¡Y gol de la roja! Y ahora sí que sí El partido se les pone muy de cara Son dos de ventaja Y muy difícil Que se les escape el encuentro Pues es uno de los típicos goles Que parecen fáciles Esa entrevista Pero para algo Están las repeticiones Acaban de duplicar su ventaja Y ya están a dos goles ¡Hito! ¡Hancarad la portería! Mete el pie y sale fuera de banda ¡Van venerada! ¡Gol, gol, gol! Han respondido con un gol Anuncian ya su remontada Y ahí la tenemos La repetición del tanto Que acabamos de ver El gran movimiento del jugador Para enganchar el disparo A escasos metros de la línea de gol ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Jordi Alba Se anticipa y roba el valor ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Intenta buscar el apoyo corto Ferran Torres España se mueve bien por la banda La pone y Bien, dragón, gol, gol, gol Ese gol es de Marco Asensio Volvemos a ver el gol en esta repetición Cómo se ha deshecho del defensor Y se la ha encontrado delante de la portería Gol fácil La diferencia ahora es de dos goles El partido está 3-1 Se ha lanzado en solitario De momento está imparable La presión en ataque ha funcionado Clamo final del partido Y nada hace pensar Que a España se nos va a escapar la victoria Crucen los dedos Porque vamos a ganar Han desplegado su juego Y su plan de partido Sin demasiados problemas Está en los resultados Un equipo bien trabajado Que juega de lujo Asensio Y evita el peligro desviando el disparo No problem para el cabezazo Tendrán que hacer mucho más para superarle Ansu Fati Sigue avanzando Vaya jugada individual Que se está marcando el colega La rechada pero sigue viva Que gran noticia Que gran victoria España ha ganado No lo dudábamos Pero ya podemos hacerlo oficial A veces se gana por mucho Y otras como hoy Se ganan gracias Porque no ha debido de ser nada fácil Ha jugado a un nivel excepcional Para mí imparable Partido casi perfecto para él Dos golitos Y triunfo del equipo Ya puede irse feliz